Advertencia, este video no es ni pretende ser un diagnóstico clínico serio, jamás podría diagnosticar seriamente a distancia a cualquier persona. Las conclusiones que saquemos acá son más cercanas a un ejercicio creativo que a un diagnóstico clínico. Si realmente esta persona tiene problemas psicológicos, debería ir a un profesional de la salud acompañado con terapia. Jamás la intención de este video ha sido diagnosticar ni acusar de tener algún problema o trastorno a la persona. Simplemente estamos analizando el personaje que se ve detrás de una pantalla. No puedo, para nada, a distancia, poder saber lo que le pasa porque no entiendo ni su contexto ni su vida privada. Hola mapaches, Cripto está en la casa. Y estamos acá para analizar a una de las mentes más controversiales de YouTube España. Así que preparen sus antorchas porque hoy analizaremos la mente de Javi Oliveira. Bienvenidos a un día más a cultura chatarra casta su mapache favorito Cripto en un nuevo en la mente de. Recordemos que estamos en el especial de mayo porque voy a estar de cumpleaños en mayo y vamos a ser las mentes de y la horrible verdad detrás de diferentes youtubers, artistas, políticos y un largo etcétera. El día de hoy queda una de las personas más polémicas que ha tenido diferencias con este canal en su momento. ¿Recuerda la pelea Javi Oliveira versus Cripto? Fue una pelea tremenda. Fue tan grande que algunos querían transmitirlo en Las Vegas. Pero bueno, la cosa es que terminamos todo súper bien y desde cuando hay un guiño para allá, un guiño para acá y todo súper buena onda. Pero eso no te exime Javi Oliveira que analice esa mente que tienes ahí. Una mente bastante deliciosa para revisar. ¿Por qué Javi Oliveira le gusta el salseo? ¿Por qué Javi Oliveira se ve envuelto en salseo? ¿Por qué Javi Oliveira se comporta como se comporta? No me voy a meter en la enfermedad que tiene porque no debería, es tu vida privada, pero lo vamos a tomar como un punto a tener en cuenta. Él tiene la enfermedad de Crohn y eso hizo, si no me equivoco, que tuviese que dejar el trabajo porque constantemente va al hospital, muchas veces no puede viajar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el hecho de ser youtuber le ha ayudado bastante ya que puede trabajar desde casa, no debe recorrer grandes distancias y un largo, largo, etcétera. ¿Por qué a Javi Oliveira le gusta el salseo? Y para eso se responde fácilmente con su mente. Vemos su mente, es una persona absolutamente pasional. De hecho, lo podemos ver por su sangre sevillana, la chavalería, ¿cómo está chavalería? Es que no puede ser que el WhatsApp. Lo podemos ver con esa sangre pasional donde claramente se nota que a él le apasiona la pelea, la sangre. Yo no sé y ojalá algún día Javi Oliveira me dé una entrevista y poder conversar un poco. No sé si le gusta ciertos deportes o le gusta la apuesta, pero claramente a él le gusta la adrenalina y se mete y se apasiona. Me imagino que ve telenovelas porque le debe gustar mucho eso, como, oh, es que no puede ser, es que no puede ser, esa mujer es la malvada, esa mujer es la malvada, chavalería, vamos por esa mujer. Entonces tienes esa sangre pasional. Aparte de eso, es una persona que necesita la adrenalina en su vida por algo, no solamente habla de la vida de los demás, sino que también interviene, se mete. Un ejemplo claro, el Chú hermano, Javi Oliveira, son dos personas que hacen exactamente el mismo contenido y son amigos. El Chú intenta ser objetivo, claramente no lo es del todo, y Javi Oliveira claramente no objetivo, ya vamos a hablar de eso, pero él se mete más allá, habla con testigos, le manda a decir ciertas cosas al youtuber en cuestión, se involucra, etcétera, etcétera. El Chú hermano lo ve a distancia y ese es el bardeo, el juego que hacen entre ellos, donde Javi siempre le dice que él no se moja con nada, que es tremendamente tibio. ¡Mi chavalería! Vamos a hablar de Javi Oliveira, chavalería. Otra de las cosas que podemos hablar de él es el tema de que es demasiado temperamental y pasional como para poder ser objetivo, y acá vamos a dar la razón por qué él no puede ser objetivo. Primera razón de por qué es pasional y temperamental, tiende a contestarle a casi todo que es Lloyd Crepe, y en un tiempo, ahora ha tratado de ir cambiando, lo insultaba, lo ofendía, se burlaba de ello, y si se dan cuenta es así, como que se burla. ¡Hostia, que tú eres tonto o qué! Tiene esa pasión que traspasa la pantalla y que creo que es lo que hace que la mayoría prefiera ver a Javi Oliveira por sobre otros creadores de contenido con respecto al salseo. Punto número dos, y en este caso no puede, porque la pasión de él es de piel. De hecho, fíjense, cuando hablaba con Miare decía, yo viajo, cuando contaba esa vez que le ofreció salir a comer junto, y él decía, yo viajo, yo voy, yo te espero. Y con Dala lo mismo, ¿cuántas veces lo hemos visto ofreciéndole? Si no tuviese este problema, yo viajaría, yo te acompaño, vamos juntos al tribunal. Tienes dos razones, ya voy a tocar la segunda, estamos en la pasional. Síganme, por favor. La pasional, él necesita ser de piel, él necesita crear lazos, ser amigo, y por eso Javi Oliveira no puede ser objetivo, porque siempre se va a poner de un lado a otro. Pero fíjense, estuvo del lado de Miare, y en vez de haber estado del lado de Miare, pero igual tratar de analizar objetivamente, le tiraba mierda a Dalas, le tiraba mierda, y se involucraba, y se enojaba, y se peleaba, y tenía debates con Dalas, y tenía debates con Dalas. Y conocía a la madre de Miare, y iba a la casa de Miare, y que no, y que algo, y que el whatsapp, y que el discord. Pero jamás lo vimos centrado, tranquilo, dominando la situación, dominándose a su mismo. Por eso no es de sorprendernos que cuando él recibió un acoso, que estaba terrible, se puso a llorar en el acto. Y lo vemos llorar, y lo vemos mal, porque tratan de separar su matrimonio. Y él dice, Chavalería, ¿ustedes me conocen? Yo siempre le digo, guapa, preciosa, hermosa, joder, tía, te amo, joder, besazos, besazos. Ay, guapa, ¿cuándo nos vemos, guapa? ¿Cuándo vamos a almorzar juntos, guapa, ah? Vamos por ese jamón serrano, guapa. Tiene eso, tiene el involucrarse demasiado. Y ahora que cambia el papel, lo vemos como el mejor amigo, y haciéndole orejita, que Dalas apareció, que hace un corazón en el espejo, y pone Dalas, y juega con eso. Obviamente juega porque dicen que él le lame la polla a Dalas. Pero no vamos a juzgar, simplemente vamos a decir que él siempre toma un bando y se involucra más de lo que debería involucrarse por el estilo de contenido que hace él. Javier Oliveira no solamente es pasional en el sentido de defender y de jugar, crea lazos. ¿Pero por qué crea lazos? Porque él quiere siempre pertenecer a... Una de las cosas que yo sé que le dolió es que le dije que él siempre quiso ser amigo de Auronplay, parecerse a Auronplay y estar dentro del círculo de Auronplay. Y en vez de haber ninguneado simplemente ese ataque que hice yo, me mostró dónde se seguían. Él necesita demostrar que es parte de algo. Él quiere ser parte del círculo de Auronplay. Él quiere ser parte, o quería ser parte del círculo de Miare, y lo fue. Y ahora quiere ser parte del círculo de Dalas. Yo recuerdo cuando dijo, si me invitase al podcast Wismicho, o al Silencio, o alguna de esas cosas, me lo pensaría. Él siempre ha querido ser un youtuber relevante. Y de hecho, en la discusión conmigo, muchas veces sacó el tema de la relevancia. Él quiere ser parte de él, quiere estar dentro del VIP de los youtubers. No estamos juzgando, ojo. Es lo que quiere, es su aspiración, es como su sueño. Él quiere ser un rockstar. Y en qué punto se puede ir notando en que hace exactamente los mismos trucos, o las mismas dinámicas, llamémoslo mejor, que hace Dalas. Los pambicitos se ponen Dalicitos, pambicitos, un corazoncito. ¿Quién empezó a ser Javi Oliveira? Pónganse Chavalería, pongan este ícono. Y todos con ese ícono, con Chavalería, que ya como comparten a esta altura las mismas personas, los mismos pambicitos, Javi Oliveira y Dalas. Ya como que el nickname de ellos es así. Van a tener que hacer un Twitter más largo para poder que pongan su nick de estos cabros chicos. En fin, Javi Oliveira quiere pertenecer, quiere ser parte de él, pero sobre todo, quiere ser un rockstar, quiere ser un YouTube star. Y eso va de la mano a el punto más a destacar de Javi Oliveira. Es absolutamente vanidoso. Le gusta verse, muestra su pelo. Sale en un video sin camisa para que muestre que tiene un cuerpo trabajado. Siempre se muestra, siempre se muestra sexy, sube fotos y le gusta que la chavalería le diga qué guapo estás, qué sexy, cásate. Lo cual es divertido porque hay una dinámica algo extraña porque son la mayoría chicos. Pero en fin, es una dinámica de juego, de chistes. No podemos tomar esto y por favor no se malinterprete como algo así como de menores de edad, para nada. Pero es un juego, le gusta subirse el ego. Sobre todo porque se nota, se nota, de que él ama a su mujer. Por lo tanto, él no tendría ojos para otras mujeres. A pesar de ser tan cariñoso, vamos a comer jamón, guapa, hermosa. Pero sí ama a su señora y lo creo porque es tremendamente pasional. Entonces debe ser muy pasional con la señora. Jamás va a estar en duda eso. Pero sí de que él hace lo que hace por vanidad. De la vanidad a pertenecer. Ser un YouTube star y luego crear lazos. Y todo eso se mueve a través de lo pasional. Y la piel, la piel españolísima que tiene Javi Oliveira, olé. Porque Javi se puede sentar abajo, pero arriba España. Bueno, uno de los errores más recientes que hemos visto de Javi Oliveira por esto de no consultar las fuentes, de no investigar bien y simplemente llevarse por las ganas de figurar en el momento, de tenerla exclusiva y de su forma más pasional de ver las cosas, fue con la niña esta encerrada en el centro de menores, que la puso en duda de inmediato, sin siquiera ir a las fuentes, sin siquiera investigar bien si esto era real o no. Y luego vimos que tanto él como Dalas se equivocaron con ella. De hecho yo tuve un antercado con él para decirle, ojo, ten cuidado, porque si esto es verdad, estás exponiendo la vida de una persona porque vas a poner en duda su credibilidad y la gente que te sigue no le va a creer. Y fue lo que pasó. Javi Oliveira es demasiado responsable en ese sentido. Desde la psicología se afirma que el ego es la instancia psíquica que permite que un sujeto sea consciente de su propia identidad y se reconozca como yo. El ego media entre los deseos del ello y los mandatos morales del super yo, como decía Freud, para que el individuo logre satisfacer sus necesidades dentro de los parámetros sociales. Se conoce como egoísmo el amor excesivo que una persona tiene sobre sí misma, el cual la lleva a atender solamente su propio interés, sin interesarse por el bienestar ajeno. El egoísmo es, por lo tanto, lo opuesto al altruismo. Y el egocentrismo, un término que hace referencia a centrarse en el ego, es decir, el yo, es la exagerada exaltación de la propia personalidad. El egocéntrico hace de su personalidad el centro de atención. La principal característica del vanidoso, el cual se ve de manera exacerbada en Javier, es que está muy pendiente de sí mismo, y escasa o nulamente preocupado de las necesidades de los demás. Sí, de los más cercanos, pero del mundo en general le importa bastante poco, o más bien dicho, le interesa saber qué piensan los demás sobre él. Un poco el dicho de que el mundo gira alrededor de él. Pretende ser el centro, necesita y desea más que ama. En sus relaciones busca admiración, alabanza y que complazcan sus deseos. Frecuentemente se burla y difama de los que cree por debajo de él en aptitudes, o en condiciones materiales, y alaba excesivamente a los que cree que puede utilizar para obtener algo para sí mismo. ¿Les suena un poco? Cuando no recibe la atención que cree merecer, busca llamar la atención de los demás de cualquier forma y a cualquier precio, utilizando el victimismo, la agresividad, el chantaje, el engaño, mostrar un poco más su cuerpo, ser sensual, ser sexy, cualquier forma de manipulación que encuentre. Cuando hace algo por alguien raramente es de forma desinteresada y discreta, sino que siempre lo hace con alarde, buscando una compensación a cambio, que generalmente suele ser mayor que el gesto que él ha tenido con los demás. Un vanidoso no pretende ser buena persona, sino solo aparentarlo. Para dejar atrás la vanidad, el primer paso es tomar conciencia del defecto, y el segundo paso es la modificación de la actitud. Y si hablamos de los trastornos de personalidad, podríamos ver algunos reflejados en Javi Oliveira, como el trastorno histriónico de la personalidad. Es una afección mental por la cual las personas actúan de una manera muy emocional y dramática que atrae la atención hacia ellas. Las causas del trastorno histriónico de la personalidad se desconocen. Los acontecimientos de la primera infancia y los genes pueden ser los responsables. Se diagnostica con mayor frecuencia en mujeres que hombres, pero eso no quiere decir que los hombres no lo tengan. Los médicos creen que hay más hombres que pueden tener trastorno de los que reciben el diagnóstico. La personalidad histriónica que tiende a usar la seducción recurrentemente suele ser bien valorada por los demás. De hecho, son personas con una buena capacidad para relacionarse socialmente, y suelen tener buenos cargos en las empresas gracias a su don de gente y a su locuacidad. Sin embargo, cuando no son capaces de acaparar la atención, se muestran susceptibles y tienden a victimizarse, diciendo no sentirse valoradas o comprendidas. Las personas histriónicas viven en un continuo vaivén de emociones y sentimientos. Son muy inestables emocionalmente, y por tanto, su estado de ánimo fluctúa rápidamente. Pueden pasar de estar alegres y characheros a mostrarse triste y melancólicos. Los rasgos, señales y conductas propias del trastorno de personalidad histriónico son los siguientes. Conducta exageradamente seductora hacia otras personas. Influenciables. Ya lo hemos visto. Tanto por mi área y ahora abordarla. Muy preocupados por su imagen y su estética. Es cosa de mirar las fotitos que sube. Dramatismo. Bueno, ¿es necesario profundizar más en esto? Su susceptibilidad. Se muestran excesivamente vulnerables ante las críticas de otras personas. Tienden a percibir como muy cercana e íntima algunas relaciones personales que en realidad son superficiales. Por ejemplo, lo que pasa con Dallas. Culpan a los demás de sus propios fracasos o desengaños. ¿Recuerdan cuando Javi decía que fue manipulado? Buscan permanentemente la aprobación y la confianza en los demás. El síndrome de Wendy. Muy poca tolerancia a la frustración. Episodio de emotividad intensa perdiendo control. Lo hemos visto llorar. Buscan recurrentemente ser el centro de atención. Estado de ánimo en constante cambio, sin estabilidad. Como dije, las causas pueden ser muchísimas y no es fácil de detectar. Puede ser un estilo parental demasiado ausente y poco atento. Abuso psicológico, tal vez. Haber padecido de menosprecio y humillaciones. O un estilo educativo sin pauta y límites claros. Otros factores como la baja autoestima. El sentirse insatisfecho con el aspecto físico. Y la inseguridad pueden promover que este tipo de personalidad se consolide y se mantenga. Bueno, el otro trastorno de personalidad que podríamos llegar a ver en Javi sería el trastorno de la personalidad narcisista. Que se caracteriza por un patrón general de grandiosidad, necesidad de adulación y falta de empatía. El diagnóstico se realiza por criterios clínicos. El tratamiento es con psicoterapia psicodinámica. Este trastorno de personalidad narcisista, uno de los varios tipos de trastornos de la personalidad, es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de seguridad extrema, hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve. Un trastorno de personalidad narcisista causa problemas en muchas áreas de la vida, como las relaciones, el trabajo, la escuela o los asuntos económicos. En general es posible que las personas con trastorno de personalidad narcisista se sientan infelices y decepcionadas cuando no reciben los favores especiales ni la admiración que creen merecer. Es posible que no se sientan satisfechos con sus relaciones y que otras personas no disfruten de su compañía. Algunos de los signos o síntomas de este trastorno podrían ser como tener un sentido exagerado de la prepotencia, tener un sentido de privilegio y necesitar una admiración excesiva y constante, esperar que se reconozca su superioridad, incluso sin logros que la justifiquen, exagerar los logros y los talentos, estar preocupado por fantasía acerca del éxito, el poder, la brillantez, la belleza o la pareja perfecta, creer que son superiores y que solo pueden vincularse con personas especiales como ella, monopolizar las conversaciones y despreciar o mirar con desdén a personas que ellos perciben como inferiores, esperar favores especiales y una conformidad incuestionable con su expectativa, sacar ventajas de los demás para lograr lo que desean, tener incapacidad o falta de voluntad para reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás, envidiar a los otros y creer que los otros lo envidian a ellos, comportarse de manera arrogante o altanera, dando la impresión de engreído, jactacioso y pretencioso, insistir en tener lo mejor de todos, por ejemplo, el mejor auto, el mejor consultorio, etc. Al mismo tiempo, a las personas con trastorno de personalidad narcisista le cuesta enfrentar cualquier cosa que consideren una crítica, pueden ser impacientes, enojarse cuando no se les trata de manera especial, tener notables problemas interpersonales y ofenderse con facilidad, reaccionar con ira o desdén y tratar con desprecio a los demás para dar la impresión de que son superiores, tener dificultad para regular la emoción y la conducta, tener grandes problemas para enfrentar el estrés y adaptarse a los cambios, sentirse deprimido y temperamentales porque no alcanza la perfección y tener sentimientos secretos de inseguridad, vergüenza, vulnerabilidad y humillación. Ahora me gustaría que ustedes pusieran en los comentarios ¿Cuántos de estos síntomas han visto en Javi? Espero que les haya gustado este video, denle like si les gustó, compártanlo con los amigos, nos vemos en un próximo vlog, adiós. ¡Gracias!